La camada de lobos mexicanos que nacieron en abril pasado junto con los que nacieron el año anterior, pueden ser visitados en los horarios habituales en el zoológico Los Coyotes, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Dichas crías, las ocho nacidas en este año, resultan ser la camada más numerosa registrada desde la participación de México con Estados Unidos en el Programa Binacional para la Recuperación de Este Carnívoro. La CEDEMA aseguró que los lobos han tenido un excelente desarrollo y adaptación dentro de su albergue y ahora forman parte del grupo más grande de lobos que se ha albergado en los zoológicos de la Ciudad de México. Se trata de 17 individuos conformados por dos adultos, siete juveniles de un año y ocho cachorros nacidos hace cinco meses, y son crías de la hembra llamada Pear, que llegó a los coyotes el 20 de diciembre de 2016, procedente del Zoológico de Guadalajara. Los cachorros, junto con sus padres y hermanos, ya pueden ser visitados en el zoológico Los Coyotes de lunes a domingo, de las 6 a las 17.30 horas. El parque se encuentra ubicado en la Avenida Heroica Escuela Naval Militar Sin Número, exegido San Pablo, Tepetlapa, Coyoacán, y la entrada es gratuita. Notimex.